Julia Toledo, joven estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, originaria de la tierra del inmortal Sandunga, Santo Domingo, Tehuantepec, es una de las cuatro finalistas de Mexicano Universal Oaxaca 2021. Se hizo un casting en el cual hubo bellísimas ocho participantes. La Coordinación Nacional, en base a un material que le enviaron, eligió cuatro finalistas. Se va a enviar un segundo material y ahora sí que en ese segundo material se va a definir a la ganadora, que esperemos en Dios sea yo. A sus 25 años de edad, Julia Toledo busca representar nuevamente a Oaxaca en un certamen de belleza que abre la oportunidad a las ganadoras de dejar un precedente social y ambiental importante para su país, algo que el aspirante del Istmo tiene muy presente. Fue un proyecto bastante enriquecedor y digo, si puedo tener la oportunidad otra vez, ¿por qué no hacerlo? Volver a representar a Oaxaca con todo lo que yo tengo que aportar también, no solo en el tema ambiental, sino en el tema cultural e histórico, que sé que tengo un bagaje enorme porque he estado, como sabrás, metida en estos ambientes, gracias a mi mamá, que es una antropóloga y estructura muy reconocida en este estado. Será este 16 de noviembre cuando se pueda conocer el resultado de la finalista, quien competirá por la corona nacional. Actualmente, Julia es la única ismeña que busca este puesto, por lo que asegura que dará todo para lograr su objetivo. ¿Y cómo me veo de posibilidades? Pues me veo bastante bien, gracias a Dios. Tengo una excelente mamá con grandes habilidades de la comunicación y la he aprendido muy bien y para estos certámenes es muy importante esa habilidad. Meganoticias, Noveno Lasco.